Son dos momentos diferentes, lo que vivimos en la serie de la final de la Copa de Brasil y es natural que es otro elenco, hoy tuvimos seis mudanzas, seis mudanzas, Rever, Juan, Berrío, tres, Diego, cuatro, Paolo, cinco, y ¿cuál fue el otro? Trabuco, seis, seis mudanzas. Gracias a Dios se ganó por el espíritu de equipo, por la agresividad, la combatividad, el orden que se tuvo y seguro que son jugadores con características diferentes. Y lo de Lincoln es muy positivo, ¿no? Lleva solamente una unidad de entrenamiento con nosotros después de la Copa del Mundo y va a ser muy importante también para nosotros por su talento y su cuota de gol.